Música Oh si, para quererte con locura Es tu cariño, para mi eres una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres un mundo que consume hasta la vida Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabes tú, así lo siento yo Eres la lluvia que perdence la llanura Yres mi Dios, eres la luz de mi existencia Yres mi Dios, eres la luz de mi existencia Yres mi Dios, eres la luz de mi existencia Yres mi Dios, eres la luz de mi existencia Yres mi Dios, eres la luz de mi existencia Yres mi Dios, eres la luz de mi existencia Gracias por ver el video.